Llegaba a los juzgados a las 10 de la mañana procedente de la prisión de Castellón. Joaquín Ferrandez Ventura aparecía en la sala muy sereno e intentaba taparse la cara. Ha tenido que escuchar por qué piden en su contra 163 años de prisión. Por qué se le considera un asesino en serio, el último de la reciente historia criminal en España. La mayoría de los que matan no son locos en absoluto. Es decir, el asesinato o el homicidio está con nosotros desde el nacimiento de la especie. Cualquiera puede ser un asesino en un momento determinado, cualquiera puede cometer una acción punible que derive en la muerte de otra persona. La historia de un país es la historia de sus crímenes. Los motivos pueden ser siempre los mismos, siempre se habla de sexo, dinero, poder, pero las formas cambian según los países y según las épocas. Yo creo que estudiando los sucesos de un país estudias bien cómo ha evolucionado ese país. Entrar en un crimen es despojarte de todo lo que tengas encima y dedicarte exclusivamente a ver. La primera vez que ves un muerto me impresiona bastante. No se puede llegar a un sitio y decir, lo ha matado el vecino, o esto lo han cogido y lo han traído aquí y ya lo han muerto. Hay muchos asesinos que me ha tocado cubrir que dicen que no era nadie y ahora ya soy alguien. En el asesino en serie sobre todo, cuando mata, mata y tiene necesidad de contar que mata. A muchos de ellos les gustan las cámaras de televisión, la prensa, muchos de ellos guardan recortes del periódico de sus crímenes. Les gusta, tienen un punto vanidoso muchos de ellos. Yo soy capaz de defender a Aníbal Lecter. Soy abogada penalista. Yo creo que en los sucesos está lo mejor y lo peor de la condición humana en el estado más radical. Es la maldad y la bondad casi presentados de forma casi pura y casi a la vez. Nuestro sistema procesal es un sistema justo y de hecho uno de los más justos que hay a nivel internacional. El homicidio forma parte de nuestra supervivencia. Claro que sí, hemos matado animales y a otras especies porque queríamos la tierra, queríamos el alimento, queríamos asegurar la procreación. Sin el homicidio no hubiéramos llegado a tener la cultura ni la civilización. Tiene un nombre poético, hacer la luna. Es un rito casi obligado para los maletillas que sueñan con llegar a maestros. Recibir primero la alternativa de la luna llena para triunfar más tarde en las plazas. La aventura termina a menudo con una carrera ante el mayoral de la finca. Pero esta vez el rito terminó en tragedia. Tres novilleros de Albacete, Lorenzo Franco Collado, de 25 años de edad, Juan Carlos Rumbo Fernández, de 19, y Andrés Panduro Jiménez, de 22, resultaron muertos ayer a consecuencia de un tiroteo ocurrido en la finca Charco Lentisco del municipio murciano de Cieza. La ganadería de Manuel Costa, un empresario murciano, vacía junto al río Segura en una finca conocida como el Charco Lentisco. Esa noche se encontraban en la finca seis personas. El ganadero y su mujer, su hijo de 9 años, su vaquero, José Yepes, y sus hijos, José Manuel Yepes, de 19 años de edad, y Pedro Antonio Yepes, de 15. La inquietud que mostraba el ganado avisó a los cuidadores de que alguien había entrado en la finca con intención de torear. Subidos en un todoterreno, fueron cercando a los jóvenes novilleros, y uno a uno los fueron matando a la vez que les alumbraban con los faros de los vehículos. Y los asesinaron, vamos, impunemente, lo masacraron y los atribillaron a tiros. No lo concibo. No lo concibo. El crimen rural, en general, es un crimen donde hay pasiones desatadas, la gente se conoce, la gente tiene deudas pendientes, hay disputas. Es un crimen que nace del roce, del conflicto, quizá de un conocimiento de agravios pasados, quizá incluso heredado. La vida aislada de los pueblos provoca grandes pasiones y edifica montañas de odio de una pequeña rencilla. Círculos de amor, odio, soledad, que es necesario romper. Aquello empieza por una disputa de lindes, entre la familia de los cabanillas y de los izquierdos. Que si me estás pasado, que si tus ovejas no tienen por qué pastar en mis tierras, esas cosas. Hay ira, hay venganza, hay un montón de problemas enquistados. ¡Ay, que parece que estás viva, escaldita! Porque venía de aquellos conflictos de tierras, unos amoríos mal llevados, el abandono de mi hermana, la muerte de mi madre. La venganza que estos traman, porque la madre había muerto en un incendio y echaban la culpa a la familia contraria, fue, pues eso, tomársela la justicia por su mano. Domingo 26 de agosto, atardece en Puerto Urraco. Sobre las diez y media de la noche, suenan unos disparos procedentes del oscuro callejón que da a la única calle importante del pueblo. Al más puro estilo Rambo, se ponen sus escopetas, se calzan 300 balas y se lían a pegar tiras. Sin mediar palabras, comenzaron a disparar. Habían venido a vengar la muerte de su madre. Los disparos cruzados comenzaron a tomarse víctimas de la familia rival. Los muertos quedaban tendidos en la calle a la vez que el resto de los vecinos huían despavoridos a refugiarse en las casas. A mí me pareció, no sé, era una cosa de esas que dices, parece mentira que esto pueda pasar. Y al venir para arriba estaban ahí esperando y empezaron a disparar. Y de atrás lo mataron. Una justicia atávica, una justicia horrible, una justicia donde se buscaba no hacer daño a la persona culpable, sino hacer daño en general. Porque recordar que se empiezan matando a las niñas. Y me dijo que eran mis dos hermanas. Estaba a las dos allí. Una me dijo, Mari, Mari, se quedó allí. Y otra tenía estos brazos para afuera, todo el hueso. El asesino frenético es un sujeto que va haciendo un recorrido en el espacio, como hicieron en Puerto Urraco, andando por las calles, abatiendo a distintas víctimas. Y ya todos saben quién disparaba. Son Antonio y Emilio Izquierdo, los patas pelás. Tras toda la noche de rastreo, la policía localiza apenas a 50 metros del lugar a Emilio y poco más allá a Antonio. Los hermanos Izquierdo abatieron a nueve personas a tiros y hirieron de extrema gravedad, doce. La masacre indiscriminada del domingo pasado afectó a todos. El entierro de la mayor parte de las víctimas se celebró el martes. Habían matado a la mitad del pueblo, habían matado niños, parientes, estaba la sangre seca. Dos familias marcadas por la tragedia, ahora es casi todo el pueblo. Luto Negro caminando como sombra, el cementerio que hoy recoge, con gritos desgarradores, a las víctimas de esta tragedia absurda. ¡Ay, mi lía, caramba! ¡Está ganando! ¡En carne! ¡Toní! Yo pienso que quizás hubiesen tenido que tener todos más coraje y haberse matado entre ellos, pero fuera de este pueblo. O haber sido desterrados hace tiempo, porque vamos, la justicia, por muy bien que esté haciendo las cosas, yo creo que hace 30 años se tenía que haber solucionado todo esto y no se ha hecho y es lo que ha pasado ahora. Cometieron uno de los peores crímenes que se recuerda a la casuística criminal española. La mejor defensa hubiera sido conseguir una buena condena, una reducción de la misma. Recuerda usted al menos que entró en una calle de Puerto Urraco donde estaban varias personas sentadas unas y paseando a otras. Usted disparó. No, no, no. Yo no sé qué disparar a contra ninguna de personas de Puerto Urraco. Yo estoy convencida que una pericia psiquiátrica me hubiera ayudado mucho. Igual que las hermanas acabaron ingresadas en un psiquiátrico, nunca se pudo demostrar que fueran inductoras del crimen. Tras diez horas y media concluyen su declaración las hermanas Izquierdo y salen también de los juzgados. Su hermano iba adelante y usted iba detrás. Y vio en la calle a dos niñas y una mujer que ya estaban tumbadas en el suelo. ¿Recuerda usted que eso se lo contaba al director del hospital psiquiátrico en una carta que usted le escribió? No, bueno, de eso no lo recuerdo ya. No te acabas de creer que eso haya podido suceder en la España de los años 90, pero bueno, en la España que ya era más moderna y que no parecía, esto parecía una cosa del siglo XIX, del XVIII. Si vemos la progresión en el tiempo de este tipo de asesinatos múltiples en contextos rurales, derivados de odios, de problemas del índice, etc., nos daremos cuenta que a medida que ha ido progresando la España del siglo XX y del siglo XXI, pues han ido desapareciendo. Se llamaba Manuel Delgado Villegas, pero era conocido como el arropiero y sobre todo era conocido por ser el mayor criminal en serie de la historia de España. Se confesó autor de 48 asesinatos. Pues bien, según se ha sabido hoy, el arropiero murió hace varias semanas en un hospital de Badalona. En enero de 1971, el horror sacude a la tranquila localidad gaditana del puerto de Santa María. Ha aparecido estrangulada Toñi, una joven muy conocida. Se trata de una mujer exuberante, pero con una pequeña discapacidad intelectual. Las principales sospechas recaen en su novio, Manuel Delgado Villegas. Era alguien que vivía en el puerto de Santa María y vendía con los canastos, pues vendía arropi. Se convierte en un auténtico filón periodístico, hasta el punto de que el alcalde pide que dejen de apodar a Delgado Villegas como el estrangulador del puerto, porque está perjudicando la imagen de la población. A partir de entonces, la prensa le bautiza como el arropiero. Él nos confesó 44 crímenes. El arropiero confesa que ha matado a un conocido industrial de Barcelona, cuya familia es propietaria de una cadena de tiendas de muebles. También reconoce que ha asesinado a una joven francesa en Ibiza. E igualmente asume la autoría del crimen de Anastasia Borrella, una mujer de 60 años en Mataró. Con 44 crímenes tuvimos que inmediatamente, a los dos o tres días, yo ya tenía seis más. La policía empieza entonces la reconstrucción de los homicidios, con la ayuda del juez instructor y el secretario. Durante más de dos años, el apodado séquito de la muerte recorre toda España con el arropiero. Lo trasladan sin esposas, como un compañero más de viaje. El arropiero tengo en cuenta que es una persona que no la podíamos llevar, como hemos dicho, antes esposado, porque no quería nunca estar esposado, ni se podía llevar a esposar. Si no, se callaba la boca y formaba un escándalo y punto. El comisario Ortega fue la persona que estuvo más cerca del arropiero. Le conocía mejor que nadie. El arropiero está conmigo, me pasa la mano por detrás y me toca la oreja. Y me dice, como yo quieras me escapo y como me cojo el cuchillo, no te levantas. Y yo le tuve que decir sonriendo, y él se sonríe, le tuve que decir, mira, si haces un movimiento, lo que yo tengo al lado, cargado, con una bala, precisamente ya en la recámara, así que tú sabrás lo que vas a hacer. Entonces cogemos al arropiero y nos lo llevamos a Madrid, ya a disposición judicial. El arropiero queda internado en el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Su perfil criminal llama tanto la atención que se convierte en objeto de estudio. Incluso vienen especialistas extranjeros a examinarle. Ahí en Madrid ya lo meten dentro del psiquiátrico penitenciario de Carabanchel. Y ahí es donde se encuentran por primera vez con este hombre. Es la primera vez que se descubre que un genoma especial, completamente distinto, se encuentra, es una doble griega. Durante un año he sometido a todo tipo de pruebas, entre ellas la del XY. Era lo último en la psiquiatría de la época. Hacía muy poco se había descubierto que algunos asesinos muy violentos tenían un cromosoma de más. El arropiero dio positivo en el test y se convirtió en el primer caso de XY en España. Esa doble griega, que significa que hay una doble griega más masculinizada que otras. Era algo nuevo en nosotros. 1992 fue una fecha clave en nuestro país. Se celebraron las Olimpiadas en Barcelona y la Expo en Sevilla. Pero Manuel Delgado Villegas era ajeno a lo que sucedía. Estaba en otra dimensión. Nunca fue juzgado porque se le consideró inimputable. Según los informes médicos, no estaba en condiciones de asistir a juicio por su trastorno mental. Estuvo 25 años en la cárcel. Todo lo que estamos viviendo es un sueño. Un sueño es una especie de vida. Y con ese sueño, si sale y así cabe, pues seamos felices. Buenas noches, señoras y señores. Nuestro dosier de hoy se va a encargar de un tema que preocupa especialmente a una provincia. Una provincia tranquila del Levante español, Castellón. Entre 1995 y 1997 se descubren en Castellón cinco cadáveres de mujeres que habían desaparecido. En la calle se palpa el miedo. Un asesino en serie anda suelto. En cuanto al asesino en serie, en los 90 se produce el serial killer más inteligente que ha habido en España, que es Joaquín Ferrandi. Tiene un cociente intelectual enorme. Es un tipo con una doble vida. Mató a cinco mujeres en Castellón. En noviembre de 1995 aparece el primer cuerpo. Se trata de Sonia Rubio, una profesora de inglés de 25 años. Es nuestro Ted Bundy, ¿verdad? Es aquel hombre guapo que en principio no le falta nada, que tiene éxito con las mujeres, que descubre que necesita algo más. En los meses siguientes aparecen los cuerpos de las otras cuatro mujeres. Natalia, Mercedes, Francisca y Amalia Sandra. ¿Joaquín Ferrandi? A ver, Joaquín Ferrandi tiene un pronóstico. No voy a utilizar un término soez, pero es lo que me viene a la boca. Vamos a llamarlo complicado. Yo considero que su peligrosidad criminal es altísima. Un chaval que era, a los ojos de todo el mundo, el vecino ideal, el hijo ideal. Es un hombre situado económicamente en la clase media. Él es un vendedor de una empresa muy importante de seguros internacional. Vivía con su madre, él ha prodigado a otro tipo de cuidados, hasta que un día se le dispara al automático y viola a una persona, a una chica. Descubre la atracción del poder sobre las mujeres. Le detienen, va a la cárcel, se comporta maravillosamente bien. Cuando usted realizó este informe, el 14 de mayo del 90, usted lo observó como una persona, digamos, dentro de los parámetros de la normalidad. Sí. ¿Es así? Pues los resultados que dio en los test, sí. Exacto. Que pudo manipular también. Cuando sale, no sabemos, o sea, nadie sabe por qué toma esa determinación de asesinar, de empezar a asesinar chicas. Necesitan un plano emocional diferente a de cualquier ser humano. Un plano emocional en el que el dominio del otro, sumado a todo el escenario previo donde tú planificas y fantaseas sobre lo que vas a hacer, supone un tipo de éxtasis que los demás no podemos comprender. Lo primero que mata es a una profesora de inglés, que era la primera que desaparece en Castellón, que se sepa. El 1 de julio de 1995, Sonia Rubio sale de la discoteca Jardines y se va andando a su casa en Benicassim. Eran las cuatro y media de la madrugada. Todo el mundo la busca, al final se la encuentra a los cinco meses, estaba ya pues con muy mal estado. Un perito aparejador encontró el cadáver de Sonia Rubio Arrofet, semi-enterrado y junto a un vertedero. Finalizaban 142 días de angustiosa búsqueda. Y resulta que atando cabos, parece ser que alguien dijo que este estaba por ahí por los alrededores, pero no le hicieron mucho caso. El caso fue encargado al juzgado número uno de Castellón, cuyo titular es José Luis Alviñana, quien mantiene el secreto del sumario, un año después del hallazgo del cadáver. La tarde del 27 de enero de 1996, volvían a saltar las alarmas sociales de Castellón. Un vecino de Vilarreal estaba buscando espárragos en la margen derecha del río Mijares, junto a la depuradora de aguas residuales de la ciudad, cuando se encontró con un cadáver esqueletizado. Las víctimas correspondían a dos grupos. Un grupo era el de chicas que vivían de la prostitución, y además en un contexto económico muy deteriorado, que apenas ganaban para tomar drogas, malvivir. Los estudios forenses realizados en Castellón, Valencia y Madrid, así como el rastreo sobre prostitutas toxicómanas desaparecidas en la zona, dieron sus frutos y se comenzaron las identificaciones. Si los tres cadáveres de las tres prostitutas se hubieran encontrado a la vez, o con una cierta relación en el tiempo con el de la profesora de inglés, hubiera sido más fácil. Lo que pasa es que esas tres personas no existían denuncias. Creo que puede ser algún ajuste de cuenta, algún ajuste de cuenta de narcotraficante. Yo estoy en la cárcel, yo estoy en la cárcel, y no me da miedo decirlo, y lo digo. Y puede ser algún ajuste de cuenta por los gitanos o por la mafia del narcotráfico. En el caso de las cuatro prostitutas, la muerte violenta era uno de los riesgos que conllevaba su oficio. En el caso de Sonia Rubio, ni el móvil, ni la manera de deshacerse del cadáver parece coincidir. Lo único que las une es el espacio de tiempo en que ocurrieron los crímenes y su ubicación geográfica. En este caso se cometió un grave error. En enero de 1997, la Policía Nacional detuvo a Claudio Alba, un camionero acusado de matar a tres de las chicas desaparecidas. Claudio pasó cinco meses en prisión. Es un tipo tan particular que cuando encierra a una persona por tres de sus crímenes, a un camionero, a Claudio Alba, él deja de matar. Es decir, revienta todas las teorías de que el asesino serio no puede controlarse, de que es un impulso. No, no. Cuando hay un inocente en la cárcel por sus crímenes, él para de matar. Solo cuando sueltan al inocente, él vuelve a matar otra vez. Tuve la fortuna de poder colaborar con la Guardia Civil elaborando el perfil de él hasta en ese momento asesino desconocido de cinco mujeres. La unidad central operativa encarga un perfil psicológico a un criminólogo para saber a qué tipo de asesinos se enfrentaban. Él mataba como parte de su deficiencia, de su trastorno, con objeto de sentir algo sobre el mundo y acerca del mundo. Ferrandiz lo que hace es rodear a la víctima con una cinta, una cinta que es una cinta especial, una cinta comprada en el extranjero, que no existe en España. Además de eso, emplea un modus operandi, que es atar y amordazar a la víctima con las prendas de la ropa interior de la propia víctima. Sonia había sido maniatada con su propia camiseta y asfixiada. Para que no gritara, la amordazaron con una cinta de embalaje. Entonces, una vez que yo hice el perfil, la Guardia Civil cotejó el perfil con el grupo de sospechosos que tenía y se dio cuenta que encajaba muy bien con uno de ellos. Entonces, a partir de ahí, se puso a seguir de incógnito esta persona y cuando vio que efectivamente intentaba matar a nuevas mujeres... Lidia es una joven de Castellón que tiene 18 años y que el 15 de febrero de 1998 se enfrentó directamente con el acusado. Por suerte, unos vecinos escucharon los gritos de la muchacha y al verse sorprendido, Ferrandiz se vio obligado a huir a toda prisa. Entonces, se decidió su arresto y el registro de su domicilio. Si no hubiera sido por la chica que consigue evitar que la mate, hubiera sido muy difícil cogerle. Ese individuo hubiera matado a mucha más gente. Pero por fortuna, se pudo encontrar la atadura que él había utilizado con la primera de las chicas asesinadas, Sonia Rubio. Y a partir de ahí, cuando se le pudo vincular con un asesinato, ya fue más fácil vincularlo con los cinco. Joaquín Ferrandiz se ha negado a declarar. El hombre que está considerado como el mayor asesino en serie de la reciente historia española, se sienta desde hoy en el banquillo de los acusados de la audiencia provincial de Castellón. Lo acusan de matar a cinco mujeres en apenas un año. Cuando se produjeron esas muertes, él estaba en libertad condicional tras cumplir parte de una condena por agresión sexual. Los juicios de los criminales que me ha tocado cubrir son bastante decepcionantes. Porque casi todos acaban diciendo que no se acuerdan de nada, porque eran muy pasados, por ejemplo, de droga o de alcohol. O acaban diciendo que tienen algún problema psiquiátrico, psicológico, quizá con la excepción de Joaquín Ferrandiz. Llegaba a los juzgados a las 10 de la mañana procedente de la prisión de Castellón. Joaquín Ferrandiz Ventura aparecía en la sala muy sereno e intentaba taparse la cara. Ha tenido que escuchar por qué piden en su contra 163 años de prisión. ¿Por qué se le considera un asesino en serie? El último de la reciente historia criminal en España. Se manifiesta igual de una forma absoluta y totalmente tranquilo, educado. Estoy de acuerdo con la relación de hechos de la defensa y no voy a contestar a más preguntas. Un delito de violación y cinco de asesinato. ¿Qué sepamos? Porque hay que tener en cuenta la cifra oscura. La cifra oscura es el volumen real de delitos. ¿Qué? Los que no se conocen, los que no se denuncian. Cuando decimos que Joaquín Ferrandiz mató a cinco personas, ¿esa es la cifra oficial? ¿Cuál es la cifra real? Ya hay sentencia en el juicio por el asesinato de cinco mujeres en Castellón. El acusado, Joaquín Ferrandiz, ha sido condenado a 69 años de cárcel. ¿Joaquín Ferrandiz estará en libertad en el año 2023? Su posibilidad de reincidencia es alta. A principios de 1994, una serie de sabotajes se sucedieron en las vías de Renfe, en la comarca del Maresme. Alguien se dedicaba a manipular los raíles para provocar descarrilamientos. En el caso de Rabadán, intentó hacer descarrilar a varios trenes. Lo digo porque esto es muy importante y muchas veces se olvida. Porque ya no se trata de que él tuviera un delirio o una mente perturbada, vinculada con su padre. El día 6 de febrero de 1994, Marcial Rabadán se acercó a su hijo, Andrés, de 23 años, y le dijo que si él tenía algo que ver con los descarrilamientos. La respuesta del joven Andrés Rabadán fue contundente. Cuando el padre estaba en la cocina de su casa preparándole un vaso de leche, se situó detrás de él y le disparó con una ballesta un dardo a la cabeza. Posteriormente, le disparó tres flechazos más hasta acabar con la vida de su padre. Cogió su moto y se entregó en el cuartelillo de la policía local de Palafolz. Estalla con una enorme violencia el psicópata convirtiéndose en un delincuente peligroso, ¿verdad? Porque, repito, él podía haber matado a mucha gente y no lo hizo, por suerte. Andrés Rabadán tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. Fue juzgado a finales de 1995. Una cosa curiosa de este caso es que él se dio cuenta de que, estando en el hospital psiquiátrico penitenciario, tenía más dificultades para obtener permisos de lo que hubiera tenido si se lo hubiera considerado penalmente responsable, que hubiera accedido a una condena normal en una prisión. Entonces, él pleiteó y dijo, no, no, es que yo realmente, bueno, pues quizá en aquella época tenía problemas, pero yo no soy un esquizofrénico, yo estoy estupendamente. A veces pensaba que cómo era posible que yo hiciese estas cosas. Intentaba decírselo a alguien, pero no lo escuchaba a nadie. Y otras veces, pues, seguía con mi idea de que todo el mundo estaba contra mí, que no había servido de nada y que tenía que preparar otro. Pero no surtió efecto. Y eso es a mí lo que me dice que probablemente él fingió la enfermedad mental. Andrés Rabadán no fue declarado culpable del parricidio al considerar la sala su estado mental. Hoy, como ocurre con casi todos los parricidas, se encuentra internado en un centro psiquiátrico. Era un zagaz que no se relacionaba casi con nadie, le daba vergüenza a todo, y yo creo que lo único que tenía eran las videoconsolas. Y el ordenador. Y se metió demasiado en el juego y... Sin titubear, aquellos que le conocen o simplemente han hablado con él, afirman que es una persona que no causa miedo. En realidad, su imagen no concuerda con la de un asesino, pero el sábado pasado, este adolescente de 16 años, convirtió su hogar en el escenario de una verdadera película de terror. Según su propia confesión, con una katana, el sable de guerra samurái y un cuchillo de monte, masacró a sus padres, Mercedes Pardo y Rafael Rabadán, y a su hermana María, una niña de 12 años, afectada por el síndrome de Down. José Rabadán mató a su familia, según él, para ver qué se sentía. Según la sentencia, tenía una lesión cerebral. Pensar que un chico de esa edad, que pueda cometer semejante barbaridad, cortar prácticamente la cabeza al padre, matar a la madre, matar a la hermana con síndrome de Down, y luego cuando te pones a analizar el cómo ha sucedido eso y por qué, te das cuenta que lo que subyace en el fondo es que el chico había sido un chico mal educado, que apuntaba unas maneras y unas conductas que no tenían que haber sido permitidas en su momento. Sus padres habían pagado más de 100.000 pesetas en la última captura del teléfono. Internet era su gran ventana al mundo. Aquí conoció a Sonia, con la que charlaba por la pantalla desde hacía varios meses. También seguro, aprendió muchas cosas de Squall, un héroe de videojuego como él, enamorado de una joven virtual de su misma edad, que tiene como misión acabar mediante su espada con los fortuosos reinos del mal. Rabadán estaba empeñado en no repetir por tercera vez un curso escolar, quería dejar de estudiar, pero tampoco encontraba un trabajo. Sería un nini. Le habían comprado una moto, un ordenador último modelo, una katana, bolas de esas, estrellas de esas que se tiran, puñales, y el chaval no le faltaba de nada. Y él, cuando se escapa, efectivamente lo trincan y vuelve a casa y no es bien recibido. Y lo que decide es algo ya definitivo. Yo no puedo permitir que les ocurra algo a mis padres y un día me tenga que hacer cargo de mi hermana con síndrome de Down. Eso fue su explicación. Él había pensado cómo sería mi vida si mi familia. Y en vez de, uno, que eso es una cosa que le pasa por la cabeza, cómo sería yo si no tuviera hijos o qué dolor experimentaría si le pasara algo, él fue y lo ejecutó. Simplemente. Él cuenta luego cuando declara que no pensaba nunca que iban a sangrar tanto. Claro, los chavales creen que los crímenes son como las películas. Son rápidos, son indoloros, no hay sangre, no hay suciedad, pero no, hay que lavarlos. Y él, de hecho, mete en la bañera a su hermana. Intenta meter también a su padre, pero no puede con el peso de su padre. Él se da cuenta de que es mucho más difícil y mucho más complicado matar en la realidad que en el cine, en el videojuego, en las películas, en lo que él se ha imaginado. Él ha fantaseado con eso y ha fantaseado con una vida nueva. José Rabadán dice que la espada con la que él, la katana, con la que él acaba con la vida de sus padres y de su hermana, la mano que movía la katana no era la suya. Y la sentencia cree que efectivamente la lesión cerebral, una especie de epilepsia, fue el desencadenante de los crímenes. Cada uno de los que durante esta semana han hablado con él por razones profesionales asegura que su talante ha cambiado. En el centro penitenciario de Murcia, donde la única visita que hasta ahora ha recibido es la de su abogada, incluso aseguran que el muchacho parece estar despertándose de esa pesadilla virtual que le habría conducido al horror. El problema del área de menores es que no preveía casos como estos, que son casos sangrantes, excepcionales, muy minoritarios, y ahí sí que es más complejo. Antes, si tenías menos de 16 años, solo podías estar dos años internado, luego la ley del menor, en contra de lo que la gente cree, aumentó la gravedad de la condena, pero hasta los niños de 16 años, de los 16 a los 18, sí que es verdad que le redujo, porque antes estas personas hubieran ido a la cárcel. Desde el pasado día 13 que entró en vigor la ley penal del menor, más de 115 menores que estaban en prisión preventiva han sido escarcelados, y 113 penados podrían salir en dos meses. 56 de los 115 menores que esperaban juicio y estaban en prisión preventiva han sido ingresados en centros de internamiento, mientras que los otros 59 se les ha aplicado otro tipo de medidas previstas en la nueva ley. Los crímenes de Rabanne generan un fenómeno social, él recibe medio centenar de cartas aplaudiendo por lo que ha hecho. Había adolescentes que le decían que querían ser como él, es la primera vez que yo, los psiquiatras lo llaman ibristofilia y es la primera vez que veo ese fenómeno grupi y sería una anécdota si no fuera porque una de esas cartas se la escriben dos chicas de San Fernando de Cádiz que le dicen que quieren ser como él y tiempo después matan a su amiga Clara en otro crimen sin sentido y cometido por menores. Tras las puertas y los muros de la cárcel la dura realidad empieza a imponer sus condiciones a las consecuencias de una aventura fatal que le marcará durante toda su vida. Rabanne es la prueba de que incluso yo me equivocaba y se ha reinsertado en la sociedad después de cometer un asesinato tan tremendo. Tres días y dos horas es el tiempo que ha permanecido fugado de la Guardia Civil Fernando Alberto Rivero Vélez de 30 años apodado el loco y considerado como un preso conflictivo y muy peligroso. Fue localizado y detenido en una asociación de ayuda al toxicómono situado en Iriepal una localidad de Guadalajara. Fernando Rivero es uno de esos zombis en busca de dosis y que luego tenían que salir a dar palos para comprar la siguiente dosis. Era un círculo infernal y él elige el Hostal Reyes Católicos porque sabe que hay dinero. Esos crímenes los crímenes de los Reyes Católicos fueron unos crímenes también muy salvajes vamos horrorosos. Fernando se había hospedado en este hotel madrileño donde Rubén trabajaba como recepcionista. En la madrugada del pasado jueves bajo los gritos esto es un atraco lo encañonó con una escopeta lo ató de pies y manos y lo amordazó. En ese momento entraron dos clientes en busca de habitación Juan Ignacio de 37 años y Margarita de 49. El agresor les abre imagino que insistirían y les abrió les recibe y les obliga a subir hacia el descansillo donde ya se encuentra Rubén tumbado en el suelo como digo maniatado y amordazado. Y a continuación infirió una herida en el cuello con ánimo de matar a Margarita dos a José Ignacio y una a Rubén Darío procediendo a continuación a disparar un tiro a José Ignacio y dos a Rubén Darío tiros de escopeta. Ellos cuando entran ellos dos ya ven que Rivero Vélez tiene amordazado y tiene su primera víctima entonces se asustan y él va a amordazarla ella también y ella intenta despertar en él algo de humanidad y le dice algo así como soy asmática no respiro bien ten cuidado y entonces Rivero Vélez completamente pasado le dice no te preocupes que no vas a tener más problemas de asma y entonces le da un tajo en el cuello. Vuelve hacia Margarita para comprobar si está viva o muerta él debe querer que está muerta y allí la deja. y que ella cuando ve que este cuando oye o presume que este se ha marchado y vea también lo que hace es ponerse las manos en el cuello nota como le va saliendo la sangre por la herida y es capaz de pedir ayuda. Desangrada con varios cortes en el cuello Margarita escapó a tiempo del hotel. Su testimonio ha sido fundamental para identificar al asesino y desvelar que el verdadero móvil del doble homicidio fue el atraco. Atarle a una persona las manos a la espalda amordazarle degollarle y luego pegarle dos o tres tiros o otras dos o tres puñaladas eso se llama en mi tierra ensañamiento. Pagar no va a pagar nada que va a pagar y le da igual no ves la cara que tiene que le da igual no le ves la cara pues ya está con verle la cara y así se hace todo. El sentimiento de dolor supera el sentimiento de odio hacia el asesino de su hijo. Es el mensaje que esta misma mañana nos transmitían los padres de Rubén Darío Ballina al conocer la detención de la persona que ha puesto fin a 20 años de vida. No estoy aquí no sé dónde estoy es que yo no me lo creo todavía es que yo ahora mismo pienso que mi niño está en Madrid trabajando en el hotel mi niño no está nada más que en Madrid trabajando. El crimen en la ciudad puede ser un crimen anónimo puede ser que tú estés en el momento adecuado para recibir una herida que no te correspondía a ti ¿verdad? En la ciudad muchas veces no tienes un conocimiento profundo de la persona que te ha herido o incluso te ha matado o puede ser totalmente desconocido. Los hechos ocurrieron en esta parada de autobús de la calle Becares del barrio de Manoteras de Madrid a las 0.30 de la madrugada del día 30 de abril de 1994. Allí estaba esperando la llegada de un vehículo que lo llevara a su casa Carlos Moreno un empleado de servicios de limpiezas de 52 años de edad que volvía de trabajar. Posiblemente la primera vez que se ve que se ve en España una persona que mata porque sí de hecho la víctima lleva 60 y tantas mil pesetas y se la dejan allí en el bolsillo. Me he pegado del autobús me he encendido un cigarrillo me he ido dando un paseo entonces cuando he vuelto que ya iba a ser hora para salir he mirado para abajo y le he visto he visto allí que tenía una pierna al descubierto y la cabeza así un poco escondida debajo de la hierba y le he visto lleno de sangre por el pecho. En el año 94 dos chavales un estudiante universitario y un chaval de 17 años su amigo Félix salen por la noche en Madrid a buscar en principio a una mujer para matarla. Los juegos de rol importados de Estados Unidos eran por aquel entonces el juego de moda. Un tipo un estudiante de químicas de una familia más o menos bien de Madrid que se aburre se inventa un juego de rol el juego de rol tampoco le llena y a partir de ahí decide salir a matar. A Rosado lo tenemos que estudiar desde el punto de vista de ser un maestro. Javier y sus amigos se repartieron una serie de personajes inspirados en los héroes más violentos de los cómics revistas y vídeos. Lo que más le interesaba a Javier era sacar a flote los instintos asesinos de los papeles que interpretaban y por eso decidieron la noche del 30 de abril asesinar a un ser humano. Las preferencias en principio eran las de una mujer joven y a ser posible guapa o en su defecto una niña o un niño y por último una persona mayor. Javier Rosado para mí es una incógnita. Reconozco que Javier Rosado era un chico aparentemente apocado incluso frágil tenía alergias en delgaducho alto sin una proyección social especial y de pronto generó su juego razas. Tenían que morir distintas personas y hacerlos de una forma cruel. A este joven no le gustaban los juegos editados y se ideó uno propio al que tituló razas. Es evidente que determinado tipo de conductas de juegos puede en un momento determinado una persona que no está muy bien de la parte de aquí pueden determinar que tome una resolución equivocada o por ejemplo en este caso matar a unas personas esto no tiene que ver con el juego de rol el juego de rol es otra cosa. Lo que ha ocurrido es que se han inventado una historia se han inventado una historia un juego de rol que realmente no existe que se han inventado ellos como excusa como vehículo a desahogar ese sentimiento horrible que tenían en su cabeza. Salen con todo preparado con cuchillos preparados para poder hacer cosas y lo que quieren es buscar una mujer se tropiezan con una mujer rubia pero no tienen consideración o momentos para poder atacarla y desaparecen en la calle a esa mujer y ellos siguen buscando la situación de otra persona. Y acaban matando a un hombre que está sentado en la parada de autobús a Carlos simplemente porque estaba allí. Durante 20 minutos Javier y Félix cosieron apuñaladas a Carlos el hombre que logró zafarse de sus asesinos murió en una lenta agonía. Tiene una caída precisamente él tiene por un terraplenito que había allí y se cae con él mientras el otro sigue dándole cuchilladas. Ese caso fue especial porque no había motivos pero es que además Rosado dejó tres páginas escritas por las dos caras explicando lo que había hecho y por qué. Incluso dejó un dibujo del hombre al que había matado al que llamó Benito. Como yo decía en aquellos años señoras y señores vean ustedes el diario de un psicópata. Pobre hombre no merecía lo que le pasó. Fue una desgracia ya que buscábamos adolescentes y no pobres obreros trabajadores. En fin la vida es muy ruin. Calculo que hay un 30% de posibilidades de que la policía me atrape. Llegamos a casa a las 5 y cuarto nos lavamos y tiramos la ropa. Me daba la sensación de haber cumplido con un deber con una necesidad elemental. Yo no lo pensaba o sea amigo cuando me enteré que era por un juego me quedé alucinada o sea me quedé blanca o sea que es que que le mate por un juego es que es rarísimo o más un juego de rol me parece que es es que es increíble vamos nosotros pensamos que sería por otra cosa vamos pero menos por un juego y me pensé que por un juego se puede matar a la gente nadie vamos yo pienso que nadie. Javier Rosado y Félix Martínez acompañados de Javier Hugo Jacobo y un tercer amigo decidieron que el día 5 de junio de 1995 por la noche se volvían a reunir los requisitos para volver a buscar una nueva víctima de su macabro juego. Se disponían a seleccionar su futura víctima cuando fueron delatados por un amigo de ellos que comprobó que las cosas que contaban Javier y Félix no eran fantasías. Luego lo van a hacer con otros amigos pero hay uno de ellos que acude a un sacerdote le cuenta la historia el sacerdote le anima a contarlo a un adulto él no puede romper el secreto de confesión y hay un adulto que llama a la policía y se detiene a esas dos personas. Lo malo es que estaban ya preparando otro asesinato para cometer en los próximos días quiere decir que eso se frenó porque salió así la cosa pero que eso podía haber derivado en más asesinatos. La policía se presenta en la casa de los dos y estaban ya listos para salir a matar y ahí encuentran lo que se llamó el diario de Javier Rosado esas tres páginas escritas a máquina donde cuenta todo lo que hizo y un montón de cuchillos en fin todo el kit de los asesinos. Para Javier Rosado el fiscal pide 47 años de cárcel y para Félix Martínez 34 años por los mismos cargos y para ambos una indemnización de 25 millones de pesetas para los herederos de la víctima. El juicio de Rosado fue uno de los juicios más mediáticos que se recuerda. Sin inmutarse y con una absoluta frialdad Javier Rosado sigue con interés desde el banquillo las declaraciones de una docena de expertos en torno a su persona. Todos lo definen como una persona fría y sumamente inteligente con gran capacidad de seducción sobre el grupo. El tribunal tendrá que decidir si además a la vista de los informes está o no loco. Rosado trata de hacerse pasar por loco no lo consigue hay dos psiquiatras dos mujeres que consiguen que el tribunal acepte sus tesis de que no tiene ninguna enfermedad mental. Javier Rosado no está loco es un simulador un psicópata plenamente responsable de sus actos. No está loco evidentemente es una persona que sabe lo que hace y que quiere hacerlo en ese sentido no está loco digamos que sería un loco amoral sería una moral. Si conviven varias personalidades en mí y una no sabe lo que hace la otra ¿por qué después de los crímenes él estuvo vacilando y presumiendo de lo que había cometido detrás delante de tres adolescentes? La sentencia de la audiencia provincial descarta una posible locura de Javier Rosado al que durante el juicio su abogado intentó presentar como un psicótico. La sala considera que estaba en plenas facultades cuando planeó y ejecutó el asesinato de Carlos Moreno en abril de 1994 por ello le condena a 42 años de prisión. Ganó la tesis de que no era un loco y finalmente esa tesis le favoreció porque el señor Rosado si mal no recuerdo lleva varios años en libertad si hubiera sido ingresado en un centro psiquiátrico quizás si hubiera internado. Un criminal tan gratuito tan cruel lleva en la calle ya más de 10 años y que sepamos se ha reinsertado hace vida normal y no ha tenido ningún problema más con la justicia. Los psicópatas integrados que cometen un crimen de gran violencia en general tienen un buen pronóstico. ¿Por qué? Porque se han estado en la cárcel 20, 25 años ese es un tiempo en el que ellos logran aprender que no les merece la pena. No digo yo que se hayan convertido en buenas personas pero sí digamos en gente más racional aunque sea por puro interés. Félix y Javier Rosado siguen jugando a razas o sea algo que resulta aterrador pero que desde luego no tenemos pruebas ni de que sea cierto ni de que no lo sea. En la década de los 90 no aumentaron los delitos sí aumentó la visibilidad de los mismos hubo un mayor seguimiento mediático empezaron a llamar mucho la atención los crímenes de los menores. Fueron casos que marcaron esa época porque fueron enormemente importantes y la España que recién se había incorporado a Europa y a la democracia veía encarar el final del siglo con unos crímenes que no eran habituales. Tratábamos de no alarmar que es algo que hoy en día yo estoy viendo en los medios que se hace con relativa frecuencia. Se incide mucho en un tema concreto y al final parece que es que estén matando a la gente todos los días. La época mala que no fue mala pero defectuosa desde que no había medios. Hoy día se ha avanzado muchísimo. y seguirá cambiando hacia mejor hacia mejor y siempre hacia mejor. Yo creo que los sucesos venden porque tocan lo más crucial de la vida en la persona. La vida, la muerte, las pasiones, lo esencial, lo que mueve a las personas. la muerte, la muerte, Gracias por ver el video.